Oración para empezar el día, en el nombre de Jesús, Amén. Señor, en este nuevo amanecer, te agradezco por el don de la vida y por la oportunidad de experimentar tu amor y misericordia en cada momento que vivimos juntos. Confiando en tu gracia y guiados por tu luz, enfrentamos este día con esperanza y fe, sabiendo que tu amor nos sostiene y tu misericordia nos acompaña. Que cada paso que demos esté lleno de tu bendición y que cada desafío que enfrentemos sea una oportunidad para crecer en tu amor. Confiados en tu promesa de cuidarnos y de fortalecernos, avanzamos con alegría y gratitud, sabiendo que contigo todo es posible. Amén.